No me dicen nada, dime niña, que la decía, cuando la veo, no me lo metes más, si no volverá. No me dicen nada, dime, dime, dime. No me dicen nada, dime, dime. No me dicen nada, dime, dime, dime. No me dicen nada, dime, 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 dime. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!